Música Yo vivo en la rima hebra el parlante Quiero la gente que la mano me levante Sabe que le gano alto en el instante Siempre está hasta el rey delante En Concepción es todo un estandarte Viniste de lejos solo pa' jubilarte No, no, tengo la rima que pre-pre-pre-preferente Sabe que yo le gano referente No, no repetida ni de siempre Oye, Moisés abre los mares Yo soy diferente porque abro la mente Él lo que rega el toque de uno Yo es como de desayuno Sácate uno que me voy para Netuno Con esto formito el toque de uno Es como el foco contra la Fórmula 1 Esto es lenguaje, alto voltaje Hicimos el que traje Alucinaje, es que lo que traje Es que no me traje, na' Esto se llama dominar el lenguaje En silla de ruedas contra Schumacher ¿Qué me quieres contar? Si tengo todas las manos arriba En todos los lugares Por pituto está en cuarto de finales Deja de mentir, todo Valdivia lo sabe ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Cómo, cómo, 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 cómo va La gente aquí escuchará El formo reventará una vez más Una vez más Agarro el mic y es que todo lo controlo Mira la rima perfecta y hasta ve que me sale de choro Cuando rapeo de esta manera sabe que me condecoro Moisés abre tus cachetes y el chiste se cuenta solo El acertijo sufre de anorexia Te parece a la pati mal donado con tindexia Es tonto, la verdad es que ya me condecoro Es mi hijo, esto salió después que yo me hule un loro Mira, ha suelto, solo dice que soy abuelo Cuando rapeo de esta manera yo siempre alzo al vuelo Sabe que yo improviso y es que tengo todo el criterio Explícame desde cuando te llega la regla por el pelo Mira, los dejo siempre en llama Mira la rima proclama, ya sabe que soy una genki dama Mira, la verdad es que vengo en la movida Nunca vi un revolucionario con tolerabilidad Dice que no hay porpituto este señor Pero siempre hace aquí el papel de huejón En cuestión de actitud, vengo con espíritu Me trajeron aquí a la nana del cayú Tiempo Ok, las manos al aire gente de cada uno de ustedes Mano arriba 3, 2, 1, tiempo Revolucionario, no que sé tú Lo sé, tú eres un comunista, yo soy Mao Zedong Después de esto tengo más de mil maneras Y el secreto de este hueón, voto por Piñera Lo sé, lo sé, el acertijo Gua, 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 que no puede hacer nada jefe Pero es mi hijo, sé Que te falta más destreza Si eres el acertijo Yo soy Batman, el Arkham City te atago por sorpresa Es lo que suena y es que le sale muy mal ¿Por qué me traen este hueón? ¿Por qué mejor no traen arrozco real? Prefiero un rapero real No tengo el vínculo Y tus piernas van a temblar Como el Valdivia al préstulo Simple Yo quiero toda la gente en la mano exata Llega a ser tipo mi hijo, domina jugada Lo que dijo no me vale nada Es como el Batman sin la plata No eres nada Tranquilo Que yo soy todito un estandarte Oye, porno Aquí no voy a cuentearte Yo me diño el pelo Y no me desespera De color sangre Al igual que su carrera Solo eres más de los haters Tú dices lo mismo de siempre Me juzga por el pelo Y no por mi mente No es capaz de ver Más allá de lo evidente Más allá de lo evidente Simplemente soy sincero Lo voy a dejar de esta mierda Como un forastero Ah, saca un cuchillo Y al toque te flagelo De color sangre Porque sigue asesinado A muchos raperos Soy un asesino en serie Llámame, formo MC Cuando vengo rafiando De esta manera Si acabo con el fenecí Aterra, aterra Espera, tu perra Te corto la cabeza En tu cabeza Moto cierra Pum, pum Así es como siempre Estás en tu hallo Soy un gallo de pelea Este parece cacatúa En lo que suena Exploto como el TNT Me fijo el acertijo Con una rima Y a los de sufre Tengo las manos De toda la persona El cumro flow Te gano un diploma Soy Paty Maldonado Que no me joda Él es Felipe Avello Después de 10 Macdonald Que me quiere contar Hace así porque con gento No puede ni hablar Tú tienes cuchillo Tú tienes toda la bala Hace así con los brazos Que vengo a cortar tus alas ¿Entiendes, po chica? Esto me diga, medita, me evita Sabes que mi mente le pita Entiendes lo que es el chico Así se significa No siento formo Pero así se clasifica ¡Tiempo! ¡A la encuesta de uno! ¡Dos, tres! ¡Acertijo!